Sí, Baja Mundi, todo está saliendo como queríamos. Espérate un momento. Vale, nosotros llegamos aquí a la JWP, los dragones, y nos interesan los títulos en pareja. Y tú, vamos a buscar la manera de nosotros tener ese encuentro. Espérate un momento, espérate un momento. Yo tengo el poder en la JWP. Yo tengo el poder a ser los campeones o a tronchar su cajera. Eso no es así, eso no es hacer lo que ustedes digan. Ustedes gánenselo limpiamente y yo les aseguro una lucha por esas pájaras. Así que gánenselo, gánenselo los dos en buena liga y yo les doy una oportunidad por esos títulos. ¿Estamos claros? Tú solo, nueve en la ficha. Lo demás está a un lado. Sí, ok, no hay problema. Espérate un momentito, te llamo luego. Te llamo luego, ok. Imparable. Ustedes se creen que a mí me importa un comino. Lo que ustedes hablan. Aquí llegué yo nuevamente a la JWP. Ya tú sabes, el loquito ese, se viste de violeta, qué sé yo. Usted sé que... ¿Tú te crees que tú me vas a amedrentar? No me amedrentó el ejército. ¿Tú te crees que cuatro o cinco soplapotes me van a amedrentar? Así que, Jack William, ya sabes, me lanzaron un reto tú y Caravaggio, que me tienes sin cuidado. Pero ya que los matapuercos vienen, uno de ellos va a ser dos. Va a ser Caravaggio, Jack William contra los matapuercos. Pero yo voy a poner una estipulación en esa lucha, que se la diré antes de que suene la campana. Así que, pesadilla, esto no es el que tenga más o el que tenga menos. Bueno, esto es, que vengo a destruirlos, vengo a sacarlos de carrera, porque, como dije desde el principio, aquí se hace lo que yo digo o no se hace.